Los últimos años, porque significa sobre el futuro de nuestras generaciones. Significa que ya debemos dejar de pensar que los trabajos de construcción son la única solución para los problemas que tenemos aquí de desempleo y pobreza. Significa que podemos vender en el mundo la ciudad de Miami como un lugar donde la educación es algo que realmente se valora y que además está considerada nacionalmente como excelencia. Así que las gracias al sistema escolar, las gracias al superintendente, a todos, porque han ayudado a que Miami siga convirtiéndose en una ciudad global. ¿You got an A? I'll provide some brief comments in Spanish and then ask Mr. Jogibar to come in and offer a parent's perspective. Los datos comunicados son muy importantes porque demuestran una vez más la conexión que existe entre la calidad de vida en una ciudad y la calidad de educación. Y la conclusión que nosotros conseguimos obtener por medio de este estudio prueba que en nuestra comunidad, el sistema de educación aquí en nuestra comunidad, basado en dados estadísticos y académicos, principalmente de cuarto y octavo grado, son superiores a cualquier otra ciudad a nivel nacional. Y este estudio analizó a 90 ciudades. Y en este momento podemos decir, hablar con mucho orgullo, que la ciudad de Miami, el sistema de educación público aquí en nuestra comunidad, es el mejor en el país de un punto de vista académico, pero también muy importante de un punto de vista económico, el sistema más eficiente a nivel nacional.